¿Cómo le digo que ya no volverá? ¿Cómo le digo que no regresarás? Si todavía no he podido sacarle de mi vida, noche a noche no puedo soportar Si aquel amor mantenía al palpilar, un millón de caricias que no están ¿Cómo negarle que es más fuerte que yo y me muero solo por besarle? ¿Y cómo ocultarle que está dentro de mí y no vivo si no es para amarle? ¿Cómo le digo yo a mi pobre, pobre corazón? ¿Cómo decirle que estoy solo, solo y sin amor? Si él no comprende y solo late, late a tu favor ¿Cómo le engaño si es un daño que me embriaga la razón? ¿Cómo negarle que es más fuerte que yo y me muero solo por besarle? ¿Y cómo ocultarle que está dentro de mí y no vivo si no es para amarle? ¿Cómo le digo yo a mi pobre, pobre corazón? ¿Cómo decirle que estoy solo, solo y sin amor? Si él no comprende y solo late, late a tu favor ¿Cómo le engaño si es un daño que me embriaga la razón? ¿Cómo le engaño si es un daño que me embriaga la razón? ¿Cómo le engaño si es un daño que me embriaga la razón? ¿Cómo le engaño si es un daño que me embriaga la razón? ¡Prepárate! Ya come Báilalo, góxalo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay